Muchas gracias a todas y todos por venir y en primer lugar pues lo que quería es agradecer a la sala Dark Point por haber permitido que la obra de mi mejor alumna, Mónica Galán, pues pueda ser expuesta en este marco incomparable. Como todos sabéis, Mónica acaba de ganar el premio Arte desde Abajo 2022 que convoca el Ministerio de Cultura y la Fundación Pérez o Joan. Joan Mónica la conozco desde hace años y que todavía me gusta más su producción artística. Las bases sobre las que se asienta esta exposición van muchísimo más allá de la pintura tradicional. Aquí van a encontrar una obra multidisciplinar donde por ejemplo el audiovisual tiene su cabida y por supuesto la exposición no cabe duda que es un homenaje a la cerámica tradicional de esta sortida anotada. Espero que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado y que tengáis una muy buena tarde. Muchas gracias. Enhorabuena, Mónica. Son unas obras muy buenas. No todo el mundo consigue ser artista tan joven como tú y mucho menos exponer en esta sala. Ay, muchas gracias. Si no me lo creo ni yo. Espero que lo disfruten. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Enhorabuena. Me encanta el uso que haces del color. De aquí a nada. En el Reina Sofía. Sí, son muy bonitas. Espero que la hayan buena a partir de ahora. Gracias. Hola. 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 Enhorabuena, ¿eh? Me encanta tu trabajo. El otro día te descubrí por Instagram y cuando vi que inaugurabas hoy dije tengo que ir a verla. Muchas gracias. Eres Marta Gómez, ¿no? Ganaste el premio hace unos años. Sí, gané, pero bueno, que al final... La verdad, que me lo digas tú me hace mucha ilusión. Y que hayas unido también. Estoy flipando, la verdad. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Tienes alguna expo nueva? A ver, ahora estoy un poco out del mundo del arte, la verdad. ¿Y eso? Pues... tía, porque estoy un poco cansada de trabajar y no conseguir nada. A la gente le encanta mi trabajo, ¿eh? Pero que al final no... pues no quiero pagarlo. Y, joder, mira que he conseguido becas para exponer en fundaciones y, joder, centros culturales chulísimos, pero ni por esas. Al final acababa vendiendo una obra y de las baratas. Pero bueno, ahora estoy intentando conseguir trabajo de lo mío y... Y bueno, pero bueno, que vamos, que acabaré impositando para profesora, seguramente. Pero vamos, que eso es mi experiencia. Vamos, que no te rayes. Es que, pues, que tú lo llevas súper bien. Acabas de ganar el premio arte desde abajo y ya estás exponiendo en esta sala. Yo no me la podía permitir, ¿eh? Pero si ganaste el premio, ¿no? Yo tengo pensado pagar esta sala con el dinero del premio. Qué va, tía, si ya no dan dinero. Pero, desde que cambié al gobierno, te dan un accésit. En teoría queda muy bien para el currículum y todo eso, pero no me jodas, ¿sabes? Al final, siempre sin un duro. ¡Gracias! 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 Hola. Muchas gracias por venir. ¿Le interesa alguna obra? Enhorabuena por tu trabajo. Es muy bueno. De momento estoy mirando, pero seguramente en nada pondría un cuadro tuyo en el salón. Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Le gusta esa obra? Hola, gracias a ti. Enhorabuena por conseguir el premio. Sí, la verdad es que me encanta el uso que haces del color. Vale, genial. Si está interesada en llevársela... Igual vengo mañana a echar otro ojo, pero de momento me ha encantado conocerte. ¡Ay, hija! Mira, al final te compraste la americana buena. Es una ocasión especial y la ocasión lo merece. Luego te la puedes poner en más eventos, en más cosas, más situaciones. Al final te la podrás poner más veces. Estoy muy orgullosa de ti. Mónica, perdona, mira. Te voy a presentar a Juan. Mira, Juan es que va a empezar el doctorado conmigo, si Dios quiere. Y es que es un artista excepcional. Encantada. Hola. ¿Que te he visto alguna vez por la facultad? Es amiga de Sandra, Mónica... Sí, esa soy yo. No sabía que los conocieras. Escucha, dame tu email y te escribo. Y hablamos otro día, si quieres, y me enseñas tu obra, ¿vale? Voy a ver si saluda a una persona. Gracias. Hasta luego. Cariño, me voy a ir ya, ¿vale? Se está haciendo un poco tarde. Avísame cuando llegues. Vale. ¡Pero no! ¡Pero no! Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te he visto bienvenido. ¿Qué tal por Galicia? Estoy muy bien, tía. Encantado. Estoy súper a gusto. Bueno, cuéntanos un poco de qué bala es por la... Déjame un segundo que tengo que saludar a una coleccionista a ver si se va a marchar y luego sueldo, ¿vale? Eso es. Aprovechalo. ¡Unos vemos! Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Vaya, es un honor para mí. Eres Mónica, ¿verdad? Nada, encantada. Vamos a dar una vuelta. Sí, gracias. Vale. Genial. Si quieren que les explique algo o tienen alguna duda sobre la obra... Mira, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre tu trabajo? Genial. El discurso de la exposición trata de hacer honor a la cerámica de emitir natal desde un punto de vista contemporáneo. Sí, la verdad que esta obra me encanta. Creo que podría llevármela. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. Sí, además que esto te vendría muy bien para tu currículum que nos llevásemos una obra. Sí, creo que nos la llevamos. Qué bien. Muchísimas gracias. Me alegro que les guste la obra y que hayan venido a la exposición. ¿No nos llevamos entonces? Además, seguramente una vez que empieza a funcionar el boca a boca de que nos has regalado un cuadro y que lo tenemos expuesto en nuestra colección personal, pues seguramente aumenten las ventas. Ah, que se la regalo. Bueno, nada. Avisa al galerista que nos la prepare y la próxima semana pasamos a por ello, ¿vale? Un saludo, bonita. Arturo, ¿cómo son? Arturo. Arturo, por favor. Arturo, por favor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video